Música Víctor Jesús, mi excelso Señor Música Precioso Señor Pediste tu amor Me hiciste como tú Eres mi cuerpo y sangre Pediste tu aliento Te brindara En un soplo De un gesto Como yo Alabarte es que En tu ojo Mi rastro Te viví Con tu sangre Bendita Me das La luz Y por tus viajas Solta Cristo 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 Jesús Mi excelso Dios Precioso Señor Pediste tu amor Incomparable 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 Gracias por ver el video.